¡Vamos, eh! Vamos, que volvió el clásico de River Tigre. ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡Saca el sicario! ¡Vamos, se puede ver! ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡No, no es como más que me va a hacer! ¡No!